El Video ¡Oh, no! El video, joder, Fernando me va a matar. Joder, media pamplona y 15 farmacias para encontrar el chicle, hay que mejorar esto y encima he encontrado uno que es para la resaca y el último pedo que me cogí fue hace treinta y pico años, anda, anda que lo tengo claro bueno, como tiene vitamina C guarana y esto y tal igual me da un poco de energía o mucha ¿quién sabe? ¡Gracias! 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 ¡Pues sí que han dado resultado! ¡Oye, qué liberón! Voy a ser un poco aquí en la página a ver qué productos ¡Guclimas! ¿Qué me dices? Complemento ideal para mejorar tus relaciones de pareja esto a mis sesenta y ocho años me va a venir que te matas ¡Va! Me voy disparado a ver si encuentro en alguna farmacia por ahí a ver si no tienen